Podemos está actuando como un tsunami, incluso está afectando, y de qué manera, a organizaciones como Izquierda Unida. Ayer mismo conocíamos la dimisión del secretario de Organización de Izquierda Unida, Miguel Reneses. Hay un auténtico lío dentro de Izquierda Unida. A Tania Sánchez le crece la oposición dentro del partido del grupo Izquierda Unida, Izquierda Plural, para ser la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es a lo que se postula. En fin, vean todos los detalles y vamos a hablar ahora con alguien que está siendo protagonista en primera línea. Fractura interna en Izquierda Unida. Yo creo que Tania Sánchez Medido debe dejar paso de Izquierda Unida para que Izquierda Unida sea capaz de recuperarse. Cayo Lara se lava las manos en su apoyo a Tania Sánchez. Alberto Garzón lo deja caer. ¿Debería dimitir la candidata de Izquierda Unida si resultara imputada? Si está imputada por un caso de corrupción, efectivamente el Código Ético apunta a eso. Dos portavoces en la cuerda floja por estar salpicados por las tarjetas Black. El diputado por Madrid, Miguel Reneses, deja su cargo en la cúpula federal. Detrás se esconderían profundas diferencias con Garzón. La presidencia federal, liderada por el coordinador general de Izquierda Unida, se iba a celebrar este jueves. Pero se cancela, porque parece importar más Grecia y su apoyo a Siriza. Estamos con el pueblo griego, que su lucha es nuestra lucha. Y en medio del caos, la irrupción de Podemos. Los críticos de la formación dicen que hay filtraciones de miembros del partido de Pablo Iglesias. Tania Sánchez arranca una pre-campaña sin rastro de símbolos de Izquierda Unida. ¿Se extenderá el cisma a la ejecutiva estatal? Vemos, retomamos la noticia que les estábamos dando esta mañana. Por cierto, se estrenaba en el Congreso de los Diputados, lo han visto ustedes. Alberto Garzón, no Cayo Lara, como representante de Izquierda Unida. Una Izquierda Unida que está fracturada, que está viéndose en este tsunami de Podemos absolutamente fagocitada. E incluso me atrevo a decir carcomida por las guerras internas. Miguel Reneses, secretario de Organización todavía de Izquierda Unida. Gracias por estar aquí. ¿Ora qué? ¿Usted ha dimitido? ¿Ha presentado su dimisión? No, exactamente. Yo lo que he hecho es decirle al coordinador general ya en el mes de noviembre y por escrito en el inicio del mes de diciembre, que cuando salga y sea candidato el compañero Alberto Garzón, pues no quiero que cuente conmigo para ser el secretario de Organización. ¿Y por qué? Porque tengo diferencias profundas con él, tengo diferencias que son estratégicas y yo creo que es honesto que cuando se tienen diferencias con alguien que va a ser el candidato, pues que se ponga otro secretario de Organización que no las pueda tener, que tenga otros perfiles, que tenga otras características y que pueda trabajar a gusto. Y también porque no quiero ser aquí, no quiero ser cómplice ni culpable de lo que yo creo que puede ser pues un desastre si no se corrigen el rumbo que en estos momentos se tiene por parte de sectores de Izquierda Unida. ¿Un desastre en qué sentido electoral? Pues yo creo que sí, yo creo que desde el mes, desde prácticamente las elecciones europeas, pues las referencias mediáticas son el compañero Garzón y yo creo que cada vez que coge la palabra es para hablar de lo interno, para plantear quién sobra, quién tiene que irse, quién tiene que dimitir, quién va de justiciero y yo sinceramente creo que lo que hay que hacer es defender el proyecto político y defender el proyecto político pues como lo hemos defendido siempre y lo hemos defendido del Partido Socialista porque somos un proyecto distinto y lo hemos hecho y nosotros lo hemos hecho así, de tal manera que en las elecciones europeas pues tenemos casi un millón de votos de crecimiento, una parte muy importante de votos son de votantes del Partido Socialista y en segundo lugar de Podemos y yo creo que en estos momentos lo que hay es una visión subsidiaria de Podemos, de que Izquierda Unida y Podemos son el mismo proyecto político y yo creo que eso es absolutamente falso, Podemos es un proyecto regeneracionista, radical democrático, puede haber tenido el origen que tenga pero va por unos caminos donde no en su giro hacia el centro y hacia asumir nuevas cosas pues no necesita testigos en la izquierda y tampoco creo como dicen otros compañeros que Izquierda Unida tenga que ser el complemento de Podemos, Izquierda Unida es un proyecto autónomo, soberano, que no va a desaparecer, que va a seguir teniendo apoyos y yo creo que además vamos a tener unos buenos resultados electorales, todo apunta a eso, pero que en las elecciones generales pues efectivamente tenemos las encuestas, las encuestas no la realidad, no nos son favorables y yo creo que alguien que va a ser candidato con el 100% prácticamente de probabilidades porque yo no creo que el otro candidato que tenemos alcance los avales suficientes para poder presentarse, pues yo creo que tiene que defender el proyecto político y tiene que dedicarse fundamentalmente a eso, no a ser el coordinador general. Está claro que usted con el señor Garzón no están de acuerdo, pero vamos a ir a varios asuntos. Quiero preguntarle por Cayo Lara, que se ha lavado las manos a la hora de apoyar a Tania Sánchez y la pregunta que yo le hago a usted es muy clara, Izquierda Unida dice que si uno está imputado no puede ser candidato. La propia Tania Sánchez decía, fíjense ustedes, vamos a ver un tuit en el que ella directamente decía, se metía con la infanta diciendo que no podía lograr desconocimiento de las cuestiones de su marido, en el caso nos, esta amnesia temporal que tiene y que sí que alega en cuanto a su hermano Tania Sánchez, ¿usted cree que Tania Sánchez tendría que dimitir incluso antes de ser imputada por responsabilidades políticas en su gestión a la hora de favorecer a su hermano en el Ayuntamiento de Rivas, su padre y ella estando en el Ayuntamiento? Vamos a ver, yo no voy a pedir la dimisión de Tania Sánchez por varias razones, en primer lugar yo creo que en estos momentos en el Ayuntamiento de Rivas aún se mantiene una comisión de investigación que habrá que someter sus conclusiones al pleno municipal, yo soy muy municipalista, creo también en los debates en los ámbitos locales, por lo tanto pues hay que esperar a ver qué conclusiones se sacan de ahí, lo que sí tengo es una opinión personal y una opinión personal, hay compañeros y compañeras que tienen el gatillo muy fácil, son de gatillo fácil y son de gatillo fácil para pedir dimisiones de los demás, primero apuntan, disparan y luego preguntan, yo soy de los que suelen preguntar primero y luego y nunca disparar a ser posible y entonces yo lo que le pido a Tania Sánchez y a otros, pues es que sea coherente con nadie, consigo misma, que sea coherente consigo misma y lo que ella ha pedido para los demás se lo aplique a sí misma, es decir... Isabel, tu coherencia, no dice usted nada, no pide usted nada. Una pregunta muy directa, ¿cree usted que tanto Garzón como Tania Sánchez son de alguna forma caballos de Troya, de Podemos en Izquierda Unida? Bueno, yo es que es una pregunta, yo espero que no sea así, pero yo creo que las posiciones políticas que van manteniendo son posiciones políticas que ayudan a disminuir el proyecto de Izquierda Unida y que ayudan a engrandecer proyectos que en estos momentos compiten con Izquierda Unida y cuando uno no defiende su espacio político se lo ocupan. Pues Blanco y Ente Trabric, ¿no? Eso es... Si están trabajando para engordar a Podemos y adelgazar a Izquierda Unida, eso es un caballo de Troya, exactamente. Y lo han convertido en subsidiaria Izquierda Unida de Podemos, pues aquí la hemos localizado. Y algo nos dice que se recolocarían en un proyecto de Podemos, ¿no? ¿Usted cree que les encontrarían huevos? Vamos a ver, la política tiene mucho que ver más con la física que con la química, ¿no? Y yo por eso le digo que cuando uno no defiende su espacio, pues se le ocupan, ¿no? Y yo creo que hay que defender el espacio político y un espacio político necesario. Sin Izquierda Unida no hay izquierda en este país y somos una fuerza previsible, tenemos un programa político, tenemos alternativas concretas, tenemos la voluntad de dirigirnos a la mayoría social y efectivamente nosotros defendemos fundamentalmente a los trabajadores, y yo creo que no se está haciendo bien. Tengo diferencias que no son coyunturales, que no son, sino diferencias de hacia dónde va este proyecto. Y yo creo que además esas diferencias las tienen muchos compañeros. Lo que trato de hacer, pues es expresarlas y yo no soy de los que se prodigan mediáticamente, quiero decir, que procuro que sean otros los que tengan, pues los que se puedan expresar ante los medios de comunicación y yo hacer un trabajo discreto y en lo interno. Pues le agradecemos que haya estado aquí en Más Claro Agua. Miguel Renés es coordinador todavía de Izquierda Unida. Ya veremos qué es lo que pasa con esa formación política. ¡Gracias!